La vida tiene tu nombre, mujer de las batallas, la fuerza de tu mirada, con el valor no se esconde, hay que plantar la esperanza en el lugar donde duele, para que crezca en el miedo que acompaña. Y si es tan bonita como te, no se despeina del mar, un pasito más, que si se mueve uno y otro más. Mujer valiente, lo que digas da verdad, ya sé que quieres gritar y no te sientas sola. Contigo estoy, contigo estoy, contigo estoy. Todas las luces del mundo, iluminado en tu vereda, en cada herida llena, con el amor mucho profundo. Pero si la mano se es larga, y sientes que estás perdida, guarda mi melodía, que te quieres acompañar. Y si es tan bonita como te, no se despeina del mar, un pasito más. Y si es tan bonita como te, no te sientas sola. Y si es tan bonita como te, no te sientas sola. Pues gracias. Y si es tan bonita como te, no te llegas mal.